Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, miércoles 21 de octubre de 2020. La OEA rechaza en su Asamblea General el fraude electoral del 6 de diciembre. Con 21 votos a favor, los países miembros aprobaron la resolución que ratifica la carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes. La dictadura sistematiza la tortura y el exterminio. El comisionado para Relaciones Exteriores, Julio Borges, denunció ante la Asamblea General de la OEA que el régimen ha creado una estructura del mal para perpetuarse en el poder. Maduro es responsable directo de violaciones de derechos humanos. El presidente encargado, Juan Guaidó, ratificó en el Foro sobre Justicia Internacional y la aplicación del principio de responsabilidad de proteger que los crímenes de lesa humanidad son un patrón de conducta de la usurpación. Asamblea Nacional y Parlamento Israelí acuerdan agenda de lucha contra el terrorismo. Los responsables de la política exterior de ambas instituciones conversaron sobre el diseño de una estrategia a favor de la democracia y contra factores desestabilizadores como Hezbollah, Hamas e Irán. 62 protestas contra el régimen se registraron este 21 de octubre. Docentes, trabajadores de la salud y ciudadanos acompañándolos tomaron las calles de todo el país para expresar su profundo rechazo a la emergencia humanitaria compleja causada por Maduro. Solo en libertad nuestros maestros tendrán un salario digno. Diputados de la Asamblea Nacional manifestaron su apoyo a la protesta de educadores que se desarrolló a nivel nacional este miércoles para exigir reivindicaciones laborales. Negligencia criminal del dictador genera nuevo derrame de petróleo en Falcón. El diputado Luis Stefanelli denunció que la destrucción de PDVSA provoca que los desechos de Amuay y el complejo refinador Paraguaná lleguen al mar comprometiendo la vida de los habitantes y el ecosistema marino. Para estas y más informaciones síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com